Hola chicos, aprovechando el examen extra, este que acabamos de tener un poco de prueba, voy a resolver unos siguientes vídeos y así también tomáis notas no sólo de cara a la herencia y al polimorfismo y a los interfaces, que es un poco lo que repasa el examen, sino a cosas que tener en cuenta en siguientes exámenes de la asignatura. De hecho, primero voy a empezar con algo que algunos habéis tenido problemillas en la prueba del examen, que es cómo crear un proyecto partiendo de un código que os doy en el CIP. Hay muchas maneras de hacerlo, pero yo os sugiero hacer una que es bastante segura, que es, creamos un proyecto, fijaos en mi edice, se llama Project. Es muy importante dónde localizas el proyecto, íbamos a ver WorkSpaces, recordar toda esa información y llamarle como queráis, examen, por ejemplo, la fecha. Es muy importante, fijaos en esta ruta, ahí es donde se va a poner la carpeta principal del proyecto. Esta es la que tenéis que tener referencia. Muchos estáis trabajando con el escritorio, tener cuidado con el trabajo con el escritorio y el resto de cosas que hay en el escritorio. Mi recomendación es que utilicéis una ruta, algún directorio de trabajo, una ruta controlada, porque es la que luego vais a tener que utilizar para los ficheros. Entonces, es esta, no hace falta que la memorice porque os enseñaré ahora otra forma de acceder después a ella. Entonces, creo un proyecto vacío, siempre es mejor para el examen empezar desde cero. Entonces, fijaos que tengo un proyecto ahora vacío, que es este, al que llama examen 2020-04, con un SRC que está vacío. Vale, pues ahora me descargo por la luz el fichero correspondiente al comprimido del examen. Aquí tengo este, fuentes de IOSIP. Y lo que tengo que hacer es llevar estos ficheros. He abierto con una herramienta de descomprimir, que vale la que tenga sistema operativo o cualquiera que tengáis instalada. Este es el SRC que tengo que llevar ahí. Aquí, idealmente, podríamos simplemente arrastrar SRC a este SRC aquí. En muchos sistemas operativos, también depende un poco de la herramienta que tengáis, directamente no se puede arrastrar porque Eclipse necesita que para hacer arrastras de ficheros haya una correspondencia con el sistema de ficheros actual del equipo. Entonces, esto que estamos viendo aquí todavía no está en el sistema de ficheros. Está dentro de un comprimido que primero hay que descomprimir. Entonces, podríais descomprimir esto en cualquier otro sitio y luego llevarlo. O podríais llevarlo directamente a una ruta de vuestro explorador de bolivros o de sistema operativo. Voy a hacerlo así para que veáis cómo se hace. Si este es mi proyecto, Project Properties, y fijaos que esta es la ruta donde está mi proyecto. En cada uno de vuestros casos será distinta. Bueno, pues ahí es donde tenéis que copiar los ficheros. Entonces, directamente dando este botón o copiando esta ruta y pegándola en el explorador de archivos, esta es la ruta donde tengo mi proyecto. Si entro aquí, veis que aquí tengo un SRC. Voy a abrir ahora el explorador, perdón, el fichero comprimido. Este SRC es el que tengo que copiar aquí. Entonces, tal cual, ahora sí lo puedo arrastrar. Se copia adentro. Fijaos que ahora dentro de este SRC ya tengo todos los fichas del examen. Es muy importante aquí que muchos habían decidido cambiar paquetes por atrás y por adelante. Este no es el mejor momento de andar cambiando paquetes y mucho menos quitar los paquetes. El examen siempre os lo daré para que tenga los paquetes ya funcionales. De manera que, si ahora venís a vuestro Eclipse, lo que hemos modificado aquí, voy a cerrar esto, lo que hemos modificado aquí ya está en el examen. Tened cuidado porque cuando hacéis este trasvase a través del propio explorador de ficheros del sistema operativo, Eclipse no se entera de que eso está ocurriendo. Entonces, lo único que tenéis que hacer aquí adicionalmente es refrescar. Botón derecho, refresh o, como veis, también la tecla rápida F5. Y ahora lo que hace Eclipse es un recorrido del sistema de ficheros. Busca este SRC y fijaos que ya aquí están los paquetes listos para empezar con nuestros ficheros del examen. Con esto, vamos ya con la primera tarea. Abro la clase de acertijo, que es la principal. La primera tarea me dice que coja cuatro de las clases que las voy a ir abriendo. Pastor, Lobo, Hueja y Col. Y tengo una herencia con ellas. Entonces, esto es un poco la esencia de lo que es la herencia. Si observamos esas clases, vemos que tienen muchos elementos comunes. Si las cuatro tienen los mismos elementos comunes, podemos hacer que una clase padre de ellas, una clase nueva, abstracta, que queremos ahora, sea la que los integre. Entonces, Lobo, primero voy a crear esa clase a la que os propongo llamar Círculo. Ya que en la ejecución voy a hacer una cantidad de ejecución para que nos ayude a tener claro que estamos haciendo en cada caso. Estos cuatro objetos que están representados aquí son los que corresponden a instancias. Estas cuatro clases. El pastor, el lobo, la oveja y la col. Yo creo que las cuatro se basan en un círculo. Por eso tiene sentido que las cuatro tengan comportamiento similar. Y que ese comportamiento similar se extraiga a una clase padre, que es la que va a recogerlo y por tanto editarlo. Entonces, todo el sentido de la herencia siempre es que no tengamos que repetir códigos. Es decir, yo tengo estas cuatro clases. Si, por ejemplo, las cuatro tienen radio, no voy a ir a todas, pero podéis verlas todas. Si yo creo que efectivamente en todas hay un intradio. Esa parte, en lugar de hacerla en las cuatro clases, voy a ir cortando, la corto de pastor y me la llevo a círculo. En el caso de círculo no podría definirla private si la quiero hacer en sus clases hijas, como os he dicho de una vez. Cuando vamos a utilizar un dato dentro de un método, es fundamentalmente un atributo. Dentro de las clases de una jerarquía de herencia es conveniente que ese atributo, si queremos acceder directamente a él, se defina como protegido para que las clases hijas también puedan acceder a él. Entonces, esta clase círculo, que ahora tiene un radio, fijaos que el pastor en este momento me está dando errores porque intenta acceder a un atributo que no tiene, pero por el hecho de que haga el pastor, en lugar de heredar de objeto acertijo, herede de círculo, y obviamente para completar la herencia, que el círculo herede de objeto acertijo, digamos que estamos metiendo un padre en medio. Si ahora hay un padre intermedio entre objeto acertijo y pastor, que va a hacer que pastor ya herede ese método, fijaos que ya no me está dando error aquí, ya pastor está heredando automáticamente el atributo radio. Muy importante que cuando defines círculo con ese atributo y heredas la clase círculo, no debes ya, hay algunos de los que hacíais en los exámenes de este, perdón, los que hacíais este examen, que aquí a su vez manteníais este atributo radio. Esto es incorrecto, pero estaríamos duplicando el atributo radio y, de hecho, estaríamos ocultando el atributo original del que le damos a la clase, como tenemos el mismo nombre aquí, lo estaríamos ocultando, y cuando accedamos en esta clase a su atributo radio, digamos que todo objeto de esta clase tendría dos radios y puede ser un pequeño lío, un gran lío, a cual estamos accediendo cada momento. Entonces, esto es algo a evitar. Una vez que heredas una clase que tiene un atributo, quitas ese atributo de las clases hijas. Voy a hacerlo primero con pastor. Luego, el mismo trabajo que hagamos con pastor sería repetirlo en las clases hijas. Bien, entonces, primer problema, bueno, primer tema. Hemos hecho que el radio se ve. Esto me va a llevar, voy a hacerlo ya, a que cualquier método que acceda directamente a ese atributo, obviamente también todas las cuatro clases hijas lo comparten. Si las hijas de las cuatro tienen que entrar y ser entrar y definido de la misma forma, también lo voy a cortar de aquí y lo voy a llevar a la clase típulo. Entonces, típulo ahora está concentrando lo que es el funcionamiento con el atributo radio. Todo este funcionamiento ahora corresponde a la clase círculo. Con lo cual, no hace falta que lo escriba en la clase pastor. La clase pastor ya lo está heredando por el hecho de heredar de círculo. Luego, esto mismo que voy a hacer en pastor, lo tendríamos que hacer también después, pero lo he incluido en el vídeo, porque es repetir hacerlo en el lobo, en la oveja y en la cor. Siguiente tema. Lo que pasa es que esto no está compilando y esta no compilación tiene que ver con los constructores. Y lo que me está dando es que, bueno, aparte de los métodos abstractos, fijaos que hay un super constructor, luego hablamos de los métodos abstractos, pero el super constructor este está indefinido para el constructor por defecto. Es decir, vamos a definir los constructores y vamos a pensar cómo queremos que se hagan. Fijaos que hasta ahora el lobo, para hacer su constructor, llamaba al constructor de la clase padre, que antes era objeto acertijo. Claro, el constructor de la clase padre va a ser el constructor de círculo. Entonces, ¿qué queremos que haga? Bueno, obviamente, en principio, podría hacer exactamente lo mismo. Es decir, este comportamiento que venía de la clase objeto acertijo. De hecho, si queréis, le vamos a copiar. Lo podría mantener en la clase círculo. Muchos habéis hecho esto. Vale, desde aquí es correcto, ¿no? Porque estamos haciendo que ese círculo, que es el nuevo padre del pastor, del lobo, etc., tenga la inicialización de lo que es común entre todo objeto acertijo, que es la X y la Y y la ventana gráfica. Pero, además, aquí también es común el radio. Entonces, ¿se puede hacer que el radio se mantenga dentro de cada una de las clases o se puede hacer que la propia clase de círculo sea la que inicialice el radio? Fijaos que todas las clases tienen una sentencia de inicialización que es disradio igual a radio. Con lo cual, como todas lo tienen que hacer, ¿por qué no hago que el constructor que la clase de círculo haga esa inicialización? Entonces, en lugar de hacerla, y fijaos que, como os he dicho, lo importante de la herencia es ahorrar código. Es decir, no repetir el código cuatro veces, intentar hacerlo solo una vez y que las clases que lo utilicen simplemente lo hereden. Entonces, hago que esta asignación sea aquí y, obviamente, en este caso, no me interesa. Cuidado con esto. Que el radio sea fijo porque el radio sí va a ser distinto dependiendo del logo, la oveja, la polvo, el pastor. Entonces, lo recibo como un parámetro adicional. Es muy habitual que los constructores, y lo hemos visto un montón de veces, tengan parámetros que inicializan cada uno de sus atributos esenciales. Entonces, ahora el constructor de la clase de círculo no solo inicializa X, Y y ventana gráfica, sino que también inicializa radio. Y en los constructores, también a su vez se reutiliza lo que el constructor de la clase padre puede hacer. ¿Por qué me está dando esto un error? Porque tengo que decidir a qué constructor de la clase padre llamar. Y no hay un constructor de la clase padre que no tenga parámetros. ¿Se acuerda? Es que cuando no pongo aquí super, por defecto, estoy poniendo esto. Pero mi clase padre, que es objeto a acertijo, ya hace esta inicialización. ¿Logo qué puedo hacer? Pues aprovecharlo. Directamente. Y, obviamente, esto me lo cargo, lo quito de aquí. Ya no hace falta que el círculo haga la asignación porque la va a hacer el constructor de la clase padre. Os voy a seguir la cadena de constructores. Pastor primero llamará al constructor de la clase círculo. El constructor de la clase círculo llamará al constructor de objeto a acertijo que inicializa X, Y y ventana. Cuando se acabe esta inicialización, de nuevo se volverá al constructor de la clase círculo que hace el trabajo pendiente que es inicializar el radio. Y, finalmente, se volverá a ejecutar el constructor de Pastor. Y, si viene un trabajo pendiente de Pastor, se podría meter aquí. Es decir, si para inicializar cada Pastor, además del AICIS, la ventana y el radio, tuviéramos que hacer otra cosa, la hoja adicional, se podría meter aquí. Vale, con esto ya tengo prácticamente solucionado el tema de la herencia inicial de la clase radio y de meter una clase intermedia entre Pastor y objeto acertijo. Fijaos que las clases van delegándose. Cada una de las clases de una herencia se ocupa solo de lo suyo. El círculo se ocupa de su X, Y, su ventana y su radio. El objeto acertijo se ocupa de su X, Y y su ventana. Aquí me está dando error todavía porque tengo una serie de métodos que son abstractos en la que es objeto acertijo y que aquí, de momento, no he metido con ellos. Mientras haya objetos abstractos, fijaos que os va a decir aquí Eclipse, os va a decir el compilador de Java que hay objetos abstractos y que una clase no abstracta no puede tener métodos abstractos. Entonces, como hay métodos abstractos en la clase padre, en este caso, esto lo soluciona así. ¿Siempre se soluciona así? No, depende. La pregunta aquí es ¿quieres instanciar esta clase de círculo? Es decir, ¿quieres crear objetos en esta clase de círculo? Si la respuesta es no, pues está bien que la que se sea abstracta y, por tanto, mantenga esos métodos abstractos. Lo que estaríamos haciendo aquí es que este método abstracto, por ejemplo, contiene punto que es abstracto en la clase objeto acertijo, sigue siendo abstracto en la clase de círculo porque se hereda y no se hace nada con él y deja de ser abstracto en la clase pastor y en todas las demás las otras tres clases porque aquí sí que se implementa el código de ese método. ¿Vale? Creo que ya esto no vuelve a compilar. Ya tengo una jerarquía de herencia compilando. Pero antes de acabar con esta parte, todavía me quedan más cosas por hacer porque hay más cosas comunes. De hecho, acabamos de ver que el método contiene punto se implementa en la clase pastor, pero si os fijáis también se implementa en la clase logro, en la clase oveja. ¿Cuándo se puede aprovechar la herencia y cuándo no? Bueno, pues mirar el método. Si la codificación del método es la misma en todos los lados, es que solo hace falta codificarlo una vez. Y de hecho es igual. ¿Por qué? Porque este método lo que hace es tener en cuenta la característica de que todos estos objetos se basan en un círculo y lo que realmente está haciendo es la raíz cuadrada de la distancia, o sea, la distancia pitagórica de un punto a otro punto y está comparando esa distancia con el radio para ver si está dentro del círculo virtual en el cual, como hemos visto antes, tenemos. Es decir, cuando hago clic aquí en estos puntos me está mirando si la distancia del centro del círculo a cada uno de los puntos alrededor de este objeto o de cualquiera de ellos es superior a su radio. Si es inferior a su radio es que estoy dentro, si es superior a su radio es que estoy fuera. Como es exactamente la misma, lo que puedo hacer es que en estas cuatro clases pues me quito de aquí esta redefinición y me la llevo al sitio en el que puedo hacerlo. Aquí la pregunta es ¿lo puedo hacer en la clase círculo? Pues sí, porque ¿qué necesito para esto? Necesito los puntos x e y que los tengo tanto como atributos como como parámetros y necesito el radio y aquí ya tengo el radio porque lo que he hecho es que esta clase nueva padre de círculo tenga su radio con lo cual esto ya se puede codificar aquí deja de ser abstracto y por tanto ya es deja de ser necesario en la clase pastor y de la misma forma deja de ser necesario en la clase logo en la clase b y en la clase col como os he dicho antes estos pasos de la misma forma los iríamos haciendo en cada una de las tres clases. Vale, entonces el círculo ya tiene ahorrando estamos ahorrando código a las clases hijas para el radio y el radio estamos ahorrando código a las clases hijas para contiene punto. ¿Qué más código podemos ahorrar a estas clases hijas? Bueno, mover el mover es ese punto igual o sea, os decía algunas cosas en el examen otras no os las decía ¿vale? algunos habéis llegado hasta más algunos habéis hecho menos mover creo que no con lo comentaba explícitamente pero si os habéis fijado y algunos lo habéis hecho el mover de pastor es igual que el mover de lobo es igual que el mover de oveja es igual que el mover de cole entonces realmente este mover se podría hacer en cualquiera de las clases hijas como se está haciendo pero como es igual también se puede cortar y llevar a la clase padre y aquí os preguntaría una cosa ¿la mejor clase para hacer el código de mover es la clase de círculo? ¿qué necesitamos? x, y x, y los tiene un círculo por supuesto estaré dando de objeto acertijo pero también los tiene de objeto acertijo ¿por qué no? entonces hacer que el objeto acertijo tenga un método de mover y fijaos que no lo tiene pues por qué no definimos un método de mover voy a ponerlo aquí porque digamos que tiene bastante que ver el mover con el set x y el set y y en este caso no lo estoy redefiniendo por eso tengo que quitar la anotación overwrite entonces todas las clases hijas a las están heredando mover el pastor no necesita mover si hace porque lo va a hacer lo va a heredar ya directamente a las círculos fijaos que todos los métodos que son iguales desaparecen de las clases hijas y pasan a las clases padres ¿a qué clase padre? a la que puede hacer eso si necesito un radio será círculo que no puede hacer si necesito solo x y objeto acertijo lo puede hacer algunos habéis hecho mover dentro de círculo y también está bien ¿vale? simplemente quiero que os deis cuenta de que la lógica por la cual el método se mueve una clase padre es donde es común si es común a nivel de objeto acertijo pues ahí es el sitio mejor para hacerlo si es común a nivel de círculo o sea si solo los círculos lo pueden hacer entonces ese es el sitio mejor para hacerlo ¿vale? cosas más sutiles vienen con estos tres métodos estos tres métodos no son exactamente iguales en las cuatro clases entonces simplemente voy a dedicarme al dibujar pero con el equals y con el to string se podría hacer un trabajo similar hay que examinar el método y decir a ver de este método algo es común pues miramos en pastor miramos en lobo miramos en el resto y decimos oiga pues de este método algo es común esta primera línea es común entre pastor lobo o de high collect sin embargo la segunda no es común porque estoy dibujando una imagen distinta algunos aquí esto se puede hacer de dos maneras algunos habéis dado cuenta iba pero estoy haciendo lo mismo lo que pasa que la imagen que dibujo es distinta ¿vale? dos maneras de hacer esto voy a hacer primero la manera uno esto no es común pero esto sí ¿qué hago? lo común me lo saco a la clase padre voy a copiarme este método voy a copiarme lo entero le digo a círculo y le digo a círculo ¿sabes dibujar? sí se ha dibujado un círculo esto no lo sé hacer pero esto sí ¿vale? obviamente aquí hay algunas constantes implicadas que también nos van a ayudar a hacer el trabajo grosor círculo y color círculo necesito tenerlas aquí si quiero dibujar también podríais pensar bueno ¿es igual el grosor círculo y el color círculo? obviamente si no fuera igual en las cuatro clases entonces esto ya no tendría sentido hacerlo de esta manera si es igual en las cuatro clases como es el caso pues me llevo también estas constantes en la clase padre lo que pasa es que aquí estoy llevando en la clase padre un static como os he dicho siempre muy diferente toda la parte estática de toda la parte no estática la parte estática es la que se va a referir solo una vez a constantes o variables en este caso constantes que existen solo una vez en nuestro sistema la parte no estática que es todo lo que tiene que ver ya con los objetos individuales esto entonces todo solo una vez para todo círculo habrá un color de círculo y habrá un grosor de círculo que son los que estamos utilizando aquí en el dibujar entonces si esto es lo común y esto es lo que nos estamos llevando a la clase padre en pastor fijaos que ahora podemos reutilizar código esto no hace falta que lo haga yo lo hace mi clase padre pero ojo porque muchos lo habéis dejado así no sé si era el concepto si lo habéis entendido mal o si eso se os ha olvidado si creéis que dejándolo así se está ejecutando el dibujar del padre no es verdad ¿vale? que el padre tenga un dibujar este no quiere decir que el hijo lo ejecute si el hijo tiene un dibujar el hijo la clase hija ejecuta estrictamente esto si tú lo que quieres en tu dibujar es que además aprovechas el código de tu clase padre lo que haces es decir super.dibujar ¿y esto qué hace? llama al método de la clase padre y ejecuta ese método es decir hace las dos cosas ejecuta la parte que mi padre sabe dibujar que es solo un circulito y luego además yo dibujo la parte que yo sé dibujar que es también la imagen ¿vale? esto es muy importante ¿eh? los métodos de una clase hija que se redefinen no llaman automáticamente a los métodos de la clase padre o sea al redefinir un método estás definiéndolo como desde cero pero puedes aprovechar que tu clase padre ya hacía código haciendo ese super y de esta manera hacemos que el dibujar de la clase hija reutilice código de la clase padre en lugar de tenerlo volver a escribir y esto sería la primera manera de hacer este trabajo con el método de dibujar como os he dicho hay otra manera de verlo una manera complementaria las dos son válidas ¿vale? es decir pero esta segunda parte también es común lo único que no es común es que la imagen que dibujo es distinta entonces bueno hay varias maneras de hacer esto puedes hacer que tu clase padre sepa dibujar pero recibiendo una imagen como parámetro es decir esta imagen la podríamos pasar como parámetro al método dibujar de mi clase padre ¿vale? o sea podríamos hacer digamos un dibujo especial en la clase círculo que dibuje una imagen y aprovechar ese código para que las cuatro clases hijas lo utilicen o podemos pensar de otra manera y decir oye pues esta imagen ¿por qué no? que sea un atributo de mi clase padre fijaos que aquí no lo es o sea muchas veces cuando haces herencia aprovechas la oportunidad para definir atributos que de forma natural no te habrían salido aquí vemos que cada clase tiene su propia imagen entonces lo he hecho con una constante pero por qué no hacer que todo círculo tenga un atributo imagen donde se guarde la ruta de la imagen que se tiene que dibujar ya que todos los cuatro elementos que tenemos en nuestra aplicación dibujan dentro del círculo cuatro imágenes que en estos casos son diferentes ¿vale? entonces si lo veis de esa manera algunos lo habéis resuelto así y está perfectamente bien lo que haríamos es añadir a nuestra clase padre perdón a círculo añadiríamos un atributo ¿vale? y ese atributo lo aprovechamos para dibujar entonces ¿cómo lo hago? pues que el dibujar del padre haga todo esto no hace falta que lo haga en el dibujar del hijo directamente lo haga en el dibujar del padre ¿y qué imagen dibujo? dibujo el atributo perdón aquí selecciono esto solo y dibujo el atributo es decir si la clase padre sabe qué imagen tiene que dibujar porque la guarda pues entonces simplemente la dibuja y fijaos que entonces el método dibujar ya tendría el funcionamiento completo y ahora sí que no puedo plantear pues ya hacer esto es lo mismo que no hacer nada es decir si el método dibujar de mi clase padre ya hace lo que yo quiero hacer directamente lo quito de mi clase hija ¿vale? pero ojo porque aquí hemos hecho una suposición que hay que acabar algunos habéis hecho esto así pero os habéis quedado en esto mi imagen la que yo quiero dibujar sigue siendo esto mi clase padre tiene un atributo de imagen pero lo tengo que inicializar ¿vale? entonces los que lo habéis hecho de esta manera mi sugerencia es bueno pues si todo si todo círculo tiene una imagen ¿por qué no la añadimos también al constructor? ¿sí? de manera que cuando inicializamos un pastor inicializamos que su imagen está constante en este caso está constante no se podría subir a la clase padre porque aquí sí cada una de las clases hijas tienen distinta constante es decir tienen distinta ruta en la cual encontrar la imagen que se tiene que dibujar pues la ruta es distinta la constante es distinta pero la inicialización va a ser siempre la misma es decir tanto el pastor como el lobo como la oveja como la cual inicializan su círculo el círculo que son lo inicializan pasándoles el radio y pasándoles la imagen con esto puedes hacer que el radio y la imagen sea distinta en el pastor en el lobo en la oveja y en la col sin embargo esos datos se guardan como atributos en la clase padre haciendo esa inserción de círculo fijaos que de esa manera consigo que el dibujar haga todo el trabajo independientemente de cual de los cuatro casos nos vayamos a encontrar vale este mismo trabajo como os decía se podría hacer también con el equals porque en el equals hay una parte que es bastante común o sea hay una parte que es particular esto es particular de cada clase pero esta parte digamos que es común y esto ahora me lo podría llevar a la clase padre lo veis porque el radio ya está en la clase padre entonces también con el equals podría hacer que esto digamos que la clase padre tuviera un equals voy a acabar de hacerlo como os digo esto ya es un poco más fino vale porque a ver en esto ahorrar código tampoco se trata de que estés ahorrando cada punto y coma si utilizamos la herencia es para ahorrar código vale pero a veces pues duplicar un poco de código como sería en este caso de equals tampoco sería mucho problemático en el caso del de círculo pues lo que miraría es que si esto es un círculo si esto no es un círculo entonces es falso si es un círculo hago el cas y devuelvo true si el radio del círculo es igual al radio del segundo círculo es decir esto me devuelvo true si los objetos los dos simplemente eran de la clase círculo o son la clase círculo en este caso como es abstracta tienen que heredar de ella sepas que con este círculo estoy pudiendo comparar efectivamente un pastor con un lobo con una abeja y con una col porque los cuatro son círculos ¿vale? y además me informa de cuando los radios son los mismos incluso también aquí podríais añadir la imagen si vierais que eso es la imagen es un string con lo cual sería si habéis hecho esta manera si habéis incorporado el atributo imagen como acabo de hacer yo también esto podría ser parte del igual es decir si mi imagen es la misma mi radio es lo mismo y todo lo demás es lo mismo entonces es que yo soy igual o sea que devuelvo true en ese equals entonces en ese caso el pastor no haría falta que haga este control porque ya lo está haciendo su clase padre directamente podría devolver este super el cual es que este código sigue teniendo cierto sentido porque esto lo que me está permitiendo es que un pastor no sea igual a un lobo o a una oveja o sea que estoy controlando que si un pastor me pasa en este equals con una oveja voy a devolver false porque no es lo mismo un pastor que una oveja pero una vez que ya sé que es otro pastor entonces comparo el radio y comparo la imagen con lo cual va a ser igual solo si el radio y la imagen son las mismas obviamente además la x y la y y la ventana que son las cosas que comparan la clase padre o sea voy a este super para que entendáis se ejecuta esto y a su vez ejecuta esto vale los supers van encadenando pues primero que compruebo que el objeto acertijo sea igual es decir que su x y su y su ventana sean igual luego además se comprueba que el radio y la imagen sean igual y finalmente eso me devuelve un true o un false en esta rutina veis como no se ejecutan por omisión los métodos de la clase padre hay que llamarlos explícitamente con super el único método de la clase padre que se ejecuta por omisión es el constructor entonces que si no lo pones explícitamente aquí Java te lo pone pero el resto de llamadas a la clase padre en cualquier otro método que no sea el constructor hay que hacerlas explícitamente pues como hemos hecho aquí con este equals o como se podría hacer por ejemplo aquí con este true string bueno he hecho fuera de cámara el trabajo de hacer este mismo proceso con la clase logo oveja icon que nos quedan también heredando de círculo hemos quitado los métodos hemos simplificado los equals y los dibujar también los hemos quitado y paso entonces a la tarea 2 el examen que si se entiende lo que es un interfaz es súper fácil de resolver luego al final daré todos los cambios en la clase acertijo pero primero voy a hacer los cambios de las clases por herencia y las clases por interfaz en el caso del pastor y del logo fijaos que no hay más métodos que el equals el to string y el constructor sin embargo en el caso de oveja y de col veis que hay un método adicional que es este puede ser comido por que tiene una implementación particular la oveja solo puede ser comida por un logo y la col puede ser comida por una oveja en estos casos este puede ser comido es true y si no pues es false estos son los casos en los que viene bien un interfaz aquí podría hablarse de herencia bueno también podría hablarse de herencia pero fijaos que algunas de las clases tienen este comportamiento y otras no lo tienen y ese es el caso en el que más que herencia empezamos a pensar en interfaces es verdad que aquí en este caso particular como todos vienen la misma jerarquía podríamos plantearnos hacer una tercera clase padre que fuera comible que esa clase de círculo ¿vale? si algunos me comentasteis eso efectivamente en este caso se podría hacer la ventaja de los interfaces es que se pueden hacer tanto en jerarquías de herencia ya establecidas como fuera de cualquier jerarquía de herencia es decir aunque col y oveja no tuvieran ninguna relación solo por el hecho de que compartan este comportamiento podemos hacer ya una interfaz entonces ¿cómo se hace una interfaz? lo que implementa esa interfaz tiene que compartir este comportamiento y el comportamiento en este caso solo es un método podrían ser varios ¿vale? me copio ese método me creó una cosa que en lugar de una clase iba a ser un interfaz y os proponía en el enunciado del examen llamarle comible bueno ahí está un interfaz recordad que es una clase súper abstracta entonces olvidados del código algunos habéis hecho esto habéis cogido el código de aquí habéis empezado a intentar hacer barbaridades con esto un interfaz no puede tener código solo puede tener métodos abstractos y un método abstracto es un método que no tiene código ¿vale? como aquí empecéis a jugar que si pongo un default que si pongo un static que sí que sí que al final algo podrás hacer pero es que entonces si esto es static esto ya no es un método que corresponde a un objeto comible este es un método que solo existe una vez en el interfaz comible entonces no tiene nada que ver ¿vale? en general os diría que para los interfaces os olvidéis del static porque interfaz es un comportamiento abstracto que siempre corresponde con objetos no tiene nada que ver con el static entonces lo que tienes que hacer aquí no es empezar a buscar maneras de esto funcione tienes que olvidarte del código ¿vale? todos los métodos de interfaz por omisión son abstract es como si estuviéramos comiendo abstracto aquí y por omisión son públicos de hecho no puedo cargar las dos cosas y puedo decir simplemente Julian puede ser comido por ¿qué es una clase que tiene objetos comibles? es una clase que implementa esta interfaz entonces ¿quiénes tienen este comportamiento? la call pues añado a su lista de implementación de interfaces si no hubiera ninguno pues añado implements y si ya hay alguno la ventaja de los interfaces es que pueden tener implementación múltiple o sea puede implementar una clase los interfaces que quiera fijaos que ya con eso como estas dos clases tienen este comportamiento directamente las dos funcionan ciertamente aquí podríamos añadir y sería recomendable añadir un overwrite porque ahora ya no lo tienen porque es nuevo ese comportamiento en sí mismo sino porque lo están implementando desde la interfaz correspondiente que en este caso es comible pero como veis funciona a sus formas el overwrite simplemente ayuda al compilador a que sepa que este método no es nuevo sino que lo estoy igualedando de una clase padre o implementando desde una interfaz como es este caso ¿cuál es que ya implementa la interfaz? el cambio de código es mínimo o sea realmente ya tenía el interfaz el comportamiento ya estaba implementado lo he sacado digamos a posteriori ya tenía el comportamiento me he dado cuenta de que dos clases se comportaban igual y lo he modelado dentro de una interfaz entonces ¿he ganado algo haciendo la interfaz aquí? ¿qué cosa es que no he ganado? nada aquí no he ahorrado código porque en una interfaz no puedes heredar código solo heredas comportamiento a nivel abstracto ¿he ganado algo? aquí no pero si voy a ganar algo en la clase acertijo ya empiezo a cambiar esta clase cuando en la clase acertijo antes me doy al sitio en el que la tarea 2 lo comentaba hacía este código fijaos en que no había nada común entre una oveja y una col por tanto me tenía que mirar la oveja por un lado y si era comible comerla y la col por otro lado y si es comible comerla pero si os fijáis este código es súper parecido por no decir prácticamente igual a este ¿por qué? porque lo que estoy intentando hacer aquí de hecho es que si este objeto 1 es un objeto comible bien sea una col o bien sea una oveja ¿veis lo que voy a ganar aquí? este código que antes tenía que duplicar ahora ya no tengo que duplicarlo porque me puedo preguntar y aquí es la ganancia del interfaz oye objeto 1 ¿eres comible? es decir ¿la clase a la que perteneces implementa la interfaz comible? sí vale pues entonces seguro que no sé si eres una oveja o una col pero sé que eres comible ¿te puedo hacer un cast? recordad que el perimorfismo funciona exactamente igual con interfaces que con clases ¿vale? entonces tengo un objeto que sé que es comible no sé si es una oveja o es una col pero sé que es comible y como sé que es comible tiene el método puede ser comido ¿lo veis? y ahora sí absolutamente este código es igual a este con lo cual puedo cargarme la segunda parte de la alternativa y dejarla solo en una ¿veis que estoy ahorrando código? ¿veis que estoy abstrayendo código? y esto no solo tiene la ventaja ahora de que ahorro un código en lugar de dos la ventaja es que si yo ampliara ahora la siguiente y más importante ventaja es que si yo ampliara este acertijo e incorporara un quinto elemento yo que sé un mosquito que puede ser comido por algún otro por la oveja o por la col o lo que sea que metiera en este juego directamente simplemente por el hecho de implementar la interfaz comible esto funcionaría no tengo que añadir código cualquier objeto que sea comible va a entrar en esta alternativa y a un objeto que no conozco a día de hoy que entrarán en mi sistema cuando lo mejore cuando haga una segunda versión o lo que sea aceptará esta lógica o sea la lógica de cualquier objeto que sea comible no depende de que sea una oveja o una col depende de que sea comible depende de que implemente la interfaz comible ¿veis? esta es una de las grandes ventajas de la herencia cuando se puede utilizar y cuando se utiliza bien y de los interfaces también ¿vale? que me modela un comportamiento sin necesidad de concretar en qué clases ese comportamiento está ocurriendo de la misma forma nos pasaba en la tarea 1 que también nos proponía revisar este código donde el comportamiento que tenía voy a buscarlo este comportamiento que aquí decimos con una condicional tan compleja es porque me interesa hacer esto cuando el personaje puede ir de la barca a la orilla y sé que los personajes que pueden ir a la barca a la orilla son cualquiera de estos cuatro pero es que como los cuatro comparten el hecho de ser trípulos estoy preguntando lo mismo si hago esta pregunta ¿lo veis? quito un paréntesis y de la misma forma en este siguiente condicional estoy preguntando lo mismo si hago esta pregunta ¿de acuerdo? un poco en la misma línea la tarea 3 y ya con esto finalizo por este vídeo con lo que serían las tareas del examen me decía que dibujar aquí en lugar de todos los sujetos bueno que siguiera dibujando todos los sujetos pero además sacar a consola solo algunos o simplemente en la clase de reclamos los que son hijos los que son objetos de clases hijos en la clase rectángulo son texto orilla y barca bueno pues aquí simplemente hago lo mismo aprovecho el polimorfismo instanso rectángulo ¿cuáles van a entrar aquí? van a entrar solo los rectángulos es decir cualquier instancia de las tres clases que heredan de la clase rectángulo que son el texto que hereda de rectángulo ahí lo veis la orilla que hereda de rectángulo y la barca que también hereda de rectángulo ¿vale? ¿para qué hago esto? para evitar lo que voy a pegar es un código que uno de vosotros un par de vosotros ha hecho esto ¿veis que con la herencia evito esto? o sea si me estoy teniendo que preguntar si es cada una de estas tres cosas ¿para qué tengo la herencia? la herencia que tengo en rectángulo me dice cualquiera de esas tres clases son rectángulos luego no tengo que hacer un proceso que sea diferente si es una barca si es una orilla si es un texto hago el mismo proceso si es una barca si es una orilla si es un texto ¿vale? otra cosa es que aquí que quizás sea la raíz de que algunos habéis planteado esas opciones ostras pero si es una barca tengo que sacar todo esto es lo mismo ¿no? el área pero esto es diferente bueno pues hay una cosa diferente esa la hace es diferente puedes añadir un método de esas clases que te vuelva solo el nombre en este caso como aquí lo que estaba planteando aquel de vosotros que hizo este código estaba planteando que simplemente saliera el nombre de la clase el nombre de la clase se puede sacar en cualquier momento o cualquier objeto y lo puedes hacer getClass .getName o getSimpleName el nombre simple es el nombre corto digamos y el getName es el nombre largo con paquetes bueno pues aquí sacáis la barca barca que obviamente en el caso de la barca es barca en el caso de la orilla es orilla y en el caso del del texto es texto si ejecuto este código y saco mi ventanita de ejecución perdonad que esto falta por acabarlo y aquí el el objeto se apega a un código que también tenía este error este objeto es el propio objeto que se recorre no el objeto final no si algunos habéis entendido dibujar este objeto o sea separar con solo este objeto hay que recorrer toda la lista de objetos no solo ese ese objeto final está para que si interactivas con un objeto te lo saque encima de todos los demás por eso al final dibuja el objeto final pero aquí se trata de recorrer todos los objetos este o con el que estoy recorriendo la lista de objetos es el que utilizo ahí entonces ahora ejecuto con esa corrección ya y si ahora muevo cualquier cosa me va a salir esta información y esto acaba las tareas del examen os decía que había que correcir uno de los two strings es porque hay un two strings equivocado aquí que veríais y veis todos los strings originales en uno de los strings por error barca se escribe como orilla este es el típico error de copiar y pegar entonces es cuando correciendo eso simplemente se acaba es porque lo que os sugería en el examen en lugar de sacar directamente el nombre de la clase como he hecho aquí lo que os decía en el examen en el en el enunciado original era sacar tal cual todo el objeto entonces aquí llamamos a two string y en el caso de barca estaba este error lo que deberíamos al ejecutar veis que me están saliendo aquí tres orillas cuando realmente hay como es obvio dos orillas y una barca es porque el two string de la barca estaba equivocado el típico error de copias y pegas se olvidas me di cuenta en lugar de corregirlo os lo dejé como parte del examen gracias y hasta pronto adiós adiós Gracias por ver el video.